En las fotografías de hoy, veremos por orden cronológico de las mismas. Primeramente el Hotel Imperial, que se construyó en 1906 y fue el primer edificio de cinco pisos que tuvo la ciudad, se ubicó frente del Jardín de Aranzazu, en la confluencia de las calles Prisiliano Sánchez y Colón y fue demolido en los años 50's. Posteriormente una impresión del lago del Parque Agua Azul, que fue de finales de los años 30's y por último una vista de la avenida Juárez en la esquina con 16 de septiembre de los años 50's. Todas tomadas en el siglo XX. Es el final del paseo por la Guadalajara que ya se nos fue.